Un juez federal en materia administrativa concedió una suspensión provisional a un quejoso en contra de las medidas tomadas por el gobierno federal que han causado un desabasto de gasolina, y pidió que se garantice el combustible. Se trata del abogado Javier Mijangos quien demandó, por medio de un amparo, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a causa del cierre de los ductos en varias partes del país, lo que no solo ha provocado la escasez de gasolina sino también problemas consecuentes. Cada cara ayuda en distribución de combustible en seis estados fue el juez federal Gabriel Regis, titular del juzgado primero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, quien este lunes concedió la suspensión provisional que ordena que al particular que emprendió la demanda se le garantice distribución y suministro de gasolina. La suspensión provisional, durará solo unos días, ya que en breve decidirá si concede la suspensión definitiva para que a Mijango se le suministre gasolina en las estaciones de servicio del país. Su desabasto en diversas regiones del país puede generar diversas afectaciones en la vida cotidiana de los gobernados y por ende en sus derechos fundamentales pues la falta de suministro suficiente del mismo influye en la distribución de productos de primera necesidad, explicó Mijangos. En la suspensión provisional, el juez primero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México indicó que se debe garantizar el abastecimiento suficiente de gasolina. El abogado Javier Mijangos demandó vía amparo al Gobierno de México por el cierre de diversos ductos a lo largo del territorio nacional, lo que ha ocasionado la escasez de combustible en diversas entidades de la República. ¡Suscríbete al canal!